¿Qué es el Departamento de Residuos Sólidos? ¿Qué es el Departamento de Residuos Sólidos? Y todos los hoteleros de la zona no están haciendo el trabajo que ustedes están haciendo. Y de hecho, entonces Punta Cana podría haberse afectado en el tema del turismo, precisamente porque la zona está siendo impactada por residuos sólidos. Sabemos que los residuos sólidos contaminan los tres medios, agua, suelo y aire. Entonces, si tenemos una zona prácticamente contaminada por residuos, entonces el turismo disminuiría. Y está bien que Punta Cana no está como un laboratorio, pero la zona completa está siendo impactada negativamente por residuos. Entonces, mi pregunta va con relación a eso, de que si ustedes como grupo han tomado en cuenta o han visto la posibilidad de reunirse con los demás hoteleros de la zona para ver si se les busca una salida a la problemática de manejo inadecuado a los residuos sólidos. Interesante que el Ministerio de Medio Ambiente que gestiona manejo ambiental está preguntando a una empresa privada qué nosotros estamos haciendo para manejo de desechos. Pero sí lo puedo decir, que hemos compartido la experiencia nuestra a cientos de grupos. Pregunta a Ginio, no sé más que ha visitado el centro de reciclación de nosotros. A las escuelas locales, a universidades, a empresas, a hoteles. Hemos hecho conferencias, hemos escrito artículos, hemos presentado en conferencias, hemos hecho estudios de caso. Por eso, nosotros como empresa privada no ponemos la ley, ni ponemos las regulaciones, ni podemos monitorear a nuestro colega en otros hoteles. Lo que se ha ganado en gran parte de la zona es porque se ha creado un mercado para esos residuos sólidos. O sea, hay empresas que están manejando basura de una forma adecuada y están vendiendo reciclables por ese tema de escala. Nosotros pudimos generar una cantidad, un volumen importante, principalmente desde el aeropuerto, pero ahora tenemos mucha vivienda y restaurantes y hoteles solamente en nuestra propiedad, que está generando una cantidad importante de residuos, que ya tenemos un volumen y es interesante para otros residuos. Pero tiene que ver, como decía ahí, o un incentivo o una penalidad. Y nosotros como empresa privada no tenemos esa necesidad de implementar esa penalidad. Gracias. 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 Gracias.